Para que mi título sea un puto pdf, güey. Y que tengas que atenderlos a través de ChartVR a tus clientes, güey. No estaría mal, eh. Me hallaría mucho mejor. ¿Puedo decir algo? No. No. Ok. No, no lo escribiste. Hola papi chulos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No olvides compartir, darle like al video y suscribirse que es totalmente gratis. Y nada más por el momento, aquí está el video. I want this lonely road. Que la cante bien, dite. Que se meta a los trailers, dite. Por acá cayó gente, eh. Ya estoy en dos años y ya no me acuerdo de casi nada. Yo nada más porque lo practico en todos los videojuegos, güey. Si no, si se me olvida. Güey, yo si no tuviera... Yo si no tuviera los juegos en inglés, de hecho como ahorita que estoy escuchando en inglés y todo. Ya estaría bien, bien asignado en el puto inglés, güey. Por dos. Yo la neta, en primer lugar, yo aprendí inglés por videojuegos. Yo gracias a la Open English.com. ¿Cómo te iba diciendo lo básico que sabía de inglés? Open English.com, the best red in the world. Se lo sacamos del clan, dite. No lo sé, no lo pronunció bien, dite. Se lo sacamos del stream, dite. Ya me voy y apaga el Cesar y nosotros volvemos a prender más. Sí, güey, aquí tengo gente. Ahí traes uno adelante. Cesar, está allá. Voy llegando, voy llegando, voy llegando, voy llegando, voy llegando. Traes uno a tu izquierda, Cesar. Cesar, tienes otro, Cesar, tienes otro. Cesar, son 200. Sí, aquí yo ya tengo uno, acá a la izquierda. De hecho, está en torreta montada, ¿no? Ya, muerto. Se maté a uno. Aquí enfrente. Hay otro, hay otro, hay otro de este lado. No, ya se ha muerto. Maté a uno. Acá hay una base, si quieres, ¿eh? No sabes dónde revivieron. Voy a poner una cara izquierda. ¿Pongo yo de B? Ahí va. Sí, sí, sí. Ok, tenemos gente... Acá, aquí al otro lado. Yo marco aquí al azul. Yo voy por el azul. Vamos. Vamos, tontos, güey. Vamos todos, porque tenemos gente en el aeropuerto, arriba. El de aeropuerto son los tres, güey. Ah, no alcanzaré la última bala. Acá está. Ah. Ya, muerto. Aeropuerto son tres. Dice que están arriba. Sí, hay uno. Cuidado cuando también es el conductor, ¿eh? Están en el estacionamiento, güey. Espérate, a ver si se... Ahí hay un francotirador aquí adelante, güey. Sí, lo vi. Tirado. No me molesté a través del muro, güey. Ahí está tu bala. ¿Eh? ¿Qué? Ahí está tu bala, güey. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Espérate, espérate, espérate. Me deben haberlo revivido. No, güey. Fueron escaleras. ¿Hay un tráneo de pura posibilidad? No. Yo, 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 ten, 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 ten. La dejé en la tienda, la dejé en la tienda. Acá la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Tranquil, sé. Vámonos. Sequísimo, güey. Sequísimo. Fueron escaleras, la izquierda. Ok. Le doy avance, ¿eh? Ah, me disparó uno. Me disparó uno, me disparó. Tres de los arriba mío. Espérame, es que yo tengo dos. ¿Me la juego? Ah, bateó uno. Cúranme. ¿Es de ese contrajo mío? Hay uno que está tocadísimo aquí arriba, güey. Sí. Ha batido. Hay uno. Ah, güey, cúranme. ¿Tú ven? ¿Tú ven? ¿Tú ven? Están en la escalera. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la escalera. Sí. Uno chequea abajo de la escalera, güey. Yo bacheco al lado izquierdo. Ah, buena. ¿No muerto? Ese es el que yo tenía. Están aquí. Llego por el otro lado. ¿Estarve bajo? Yo voy por el otro lado. Yo también. Cuidado, rotos. Cuidado. Yo no veo a nadie, güey. Yo no veo a nadie, güey. César, están aquí adelante, güey. Ah, pues por eso dime. En marcha. Dejo. Están aquí a mi izquierda. Por aquí, César. Ahí voy, sí, sí. Corre, César, corre, César. Estoy corriendo. Uno muerto. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. 38 metros a mi derecha. Acá. El movimiento. Ante, vente, vente. Llega abajo, güey. Eeeh... 37 metros a mi izquierda. 20 metros, por aquí. Muerto. Buena, güey, buena. Tomalos, eeeh... No, no nos va a alcanzar. Pero tomalos. Pasámalos. No, no, no. Vamos en... César, 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 césar. César, 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 césar. ¿Qué? Aquí. Yo se lo veo, güey, güey, güey. Dámelo tú, dámelo tú. Dale, dale. Toma, toma. Lo tiene él. Lo tiene él. Dale, dale, dale. ¿Ya lo tienes? Ya. Una. Tíralos. Dale. Dos. Buena. ¡Chaput! Acá hay gente. En la tienda de ella. Punto azul. ¿En la tienda de la izquierda o podemos... ¡Abajo! ¡La progresión no que no hay nadie! ¡Abajo! Ahora tírenos. ¡Y que puta me remato! ¡Listo, muerto, 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 es muerto! No, güey. Traean Ghost ya hay más. ¡Cabrao, güey! Podemos revivirla, güey. ¡Pero el UAB te detecta, güey! ¡El UAB te detecta! ¡Aja! ¡Ey, bajo! ¡No los vi yo en el mapa, güey! ¡Pues salve! ¡Se me ha cerrado! ¡No, vete, vamos a revivirla, güey! ¡Voy! 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 Se están casando, bravo. ¡Vuela! Necesito ver la caída de la bala, no alcanzo a ver hasta dónde llega. Creo que se cae en la segunda, eh, en la segunda línea, en la grandota ¿No son los de la torre? No, no puede ser ellos, güey No, no, ahí va, ahí va Ay, güey, ya me dispararon de este lado Punto verde Ahora, punto verde, güey Amenazo tres, amenazo tres César, ven abajo César, ven abajo por dos Ven abajo por tres Amenazo dos Van a venir de acá, güey Ay, güey, ya me dispararon Acá le soplaron una bala, güey O escuché el soplido de la bala No, fueron a mí, güey Cierra las puertas, cierra las puertas Amenazo tres Vienen de atrás, vienen de atrás, van a venir de atrás No ves nada en el... Yo cubro puertas, yo cubro puertas No cubro puertas, vienen de allá Atrás, 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 atrás A ver, tiro a uno Muerto, 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 muerto Buena Puro No, güey, por venir a rodearlos Hay dos afuera Uno está cuidando con el sniper El otro se acaba de meter al avión Va Peleará por una oportunidad de redesplegarse Tiene mi ghost Sí Cuéreme la espalda Vienen por acá, vienen por acá Uno, dos muertos, dos muertos Tienes otro Herido Yo no veo a nadie El atrás de la piedra está su escudo Ya, muertos No, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Cúbreme, 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 cúbreme Espera, me dejan recuperados Muerto, abatido Mátalo, mátalo, mátalo Ya viene Listo Había otro, eh Amenazo a los todavía Yo te cubro de derecha Yo te cubro por las puertas Caigo arriba de ustedes Cuéreme, cúbreme, cúbreme Abatido Muerto ¿Ya están todos? Uno, no sé cuánto está Ah, hay otro, hay otro Ya, muerto, muerto Muerto o abatido Abatido, abatido, abatido Se estaba reviviendo como te Buena, buena, baba Acá hay otro, hay otro Tenemos que ir hacia ese lado Sí, ese es el pedo Tenemos que ir hacia punto amarillo Bueno, se me están las balas Ok Vámonos, vámonos Vamos Vamos, vamos, vamos Están ocupados Ignoran a la derecha Acá, ignoren No, están cerca, güey Pobleten las cajas, pobleten las cajas Pobleten las cajas Ya muerto, muerto, abatido, abatido Abatido, abatido Abatido, abatido Remátalos, güey Remátalos cada que los tires Aquí yo seguro ser free by, papi Tengo uno, tengo uno Ah, espérame No recupero ¿Muerto? 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 ¿Estoy arriba solo? ¿Qué bien? ¿Estamos jugando? ¿Otro? ¿Otro? Gracias por el win Buena, buena, buena Ey, Gabo, Gabo, César, zona Voy a tener que venir a nosotros No nosotras a alguien Abatándolo Abatándolo Remátalo Muerto Vámonos, vámonos Por las rocas Tengo disparos enfrente Quedan cinco cabrón Acá, acá, acá En la casa amarilla hay gente En la casa amarilla Vamos ¿Vamos? ¿Yo voy a la casa amarilla? No, no, güey, no, no Ya vamos a zona, güey Ya había uno, ya había uno Atrás de la piedra Atrás de la piedra Atrás de la piedra Ya atrás, ya atrás Sí, ya, ya ¿Pero sobrevive? Yo no entiendo a la casa Bravo, tienes unas piedras Aquí, derecha Tenía Esa es una mierda Esa es una mierda Esa es una mierda Esa es una mierda Vamos, tú Vamos, este mal Es pendejo Se cayó, se cayó Muerto ¡Bueno! 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 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Deja meter la mano! ¡A ti, macho! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Tengo Trece Quince Que Die ¡Fuato! Tengo Qué Tengo Tengo Pintua ¿Crees que tenemos? Qué buenas partidas No, no Tú tenías Tengo Trece César Once Tomole Once Tomole Veinticuatro Treinta bajas Veinti Treinta bajas 30... ¡Shh!